¡Suscríbete! ¡No! ¡No me puede decir esta señora! ¡Mira es inocente! ¡Eso no se va a quedar aquí! ¡No, no! ¡No le vienes a saber! ¡No le vienes a saber! ¡Renquilízate! ¡No le vas a ingresar a mí! ¡Renquilízate! ¡Es una vida! ¡Mi hijo salía contigo! ¡Yo no maté a ella! ¡Yo no me maté! ¡Eso me mató solo! ¡No! ¡Ya! ¡Renquítenme! ¡No, hija! ¡No se ve! ¡Yo soy inocente! ¡Eso es inocente, hija! ¡Yo lo sé! ¡Aquí te están juzgando justamente! ¡No ahora todo lo necesario! ¡No te cuida! ¡Mi hijo no puede quitar sin mi hijo ya de estar conmigo! ¡Vamos a velar! ¡Cállate! ¡Mi hijo, hijo, por tu culpa! ¡Desgraciada! ¡Orden, orden en la sala, se hace presente la jueza! Pide justicia, pide justicia para mi hijo. Póngase de pie la fusada. ¡Asesina! ¡Cállese, señore! Este tribunal declara culpable a la señorita María Fernanda Díaz González por el delito de instigación o ayuda al suicidio. Se le condena a tres años de cárcel. ¡Se levanta la sesión! ¡No! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! ¡Señor juez, vamos a pelear esta sentencia! Tranquila, vamos a pelear. Tranquila, tranquila. No te vas a quedar aquí. Tranquila. ¡Que te pudras en la cárcel! ¡Que te pudras igual a su madre! Tranquila. Tranquila. ¡Por favor! ¡No! ¡No me pucaseиру! ¡No! ¡No me pucaseиру! Ay, no vale la pena, amiga. Fue un asco. Fue más de compra, así no sabes. No tiene dinero ese. Ah, no, pasa nada. Yo soy más querido. ¿Qué quieres hacer, Marfendo? Tengo el chaco, amiga. Sí, lo que te pierdes. Ay, Marfendo. ¿Por qué recién? ¿Por qué? Se suspendieron las clases. ¿Qué fue? ¿No? ¿Se suspendieron las clases? No, se suspendieron, ¿no? Sí, se han suspendido las clases. Ya, pero se han suspendido las clases. ¿Has que planear algo? Sí, yo también tengo hambre. No he emocionado nada. Tomamos algo, pero no quiero. Sí, estoy contento de más. ¿Qué dices? Tiene la vaca. Sí, se puede ir a la vaca. Pero, ¿cómo estás? Te has de respeto. ¿Qué? Hola. Hola, ¿sabes? ¿Cómo te digo? ¿Qué tal? ¿Sabes quién es esa chica de allá? ¿Quién? A la de Pierro. Ay, la conoces. ¿Tú? ¿Es Marfendo? Marfendo, es que me parece muy bonita. No sé, entré a la clase y me parece súper bonita. Me parece súper interesante. Me gustaría conocerla. Y pienso que ustedes la conocen. Quiero que me ayuden con eso. Pregúntale a Rodrigo. Hermano. ¿Qué le has visto? ¿Qué le haces nuevo hoy? Es que me parece muy bonita. Así, la verdad no. ¿Para qué? Está bonita. Es una chica. Sí, es simpática, pero... Tú mírala. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comer? Vamos. Sí, vamos. Ay, me aburrí. Ya está. Sí. Y vamos a la sopanita, espérame, Mika. Fíjate, se agarra esa mía. Ya sabes, aplica lo mismo. La puta de vida. Adivina, adivina, va a llegar acá. Va a llegar a comer. ¿Sí? Oye, pero no estaban acá, creo que iban a venir a comer acá. Van a venir. Ya, pero sé que esperarlos. Todo por verlo. Ya, querían para recargarles todos los que el día de su cumpleaños, tienen que venir sí o sí. Les voy a esperarlos. El sábado, ¿dónde vas a verlo? Nos vamos a reunir primero en Regosico y luego ya vemos que sale, pero va a haber ultra, ¿no? No, claro, claro. No siempre hubo campeón. Drogas. Sí. ¡Drogas! ¡No! ¡Drogas por él! Tú te encargas, quiero decir, diga eso. Le doy todo lo que puedo. Amigas, ¿sabes qué? Yo te voy a llamarle Mika, bueno le escribí y me dice que ya no iba a dejar la fiesta acá, y me iba a hacer el caso. ¿Cómo te voy a hacer el caso? Rápido. Ya sabes qué, un casa, pero eso me lo escribió. Hola chicas. Ya llegó. ¿Cómo estás? Y hasta aquí la piedrita. ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Ah? Venga, acá les traigo a Alejandra y a Eduardo. No. Vamos a ver juntos. ¿Qué tal? Hola. Hola. Ya. ¿Cuál es el plan? Hacer el spray. Sabes que Mika no va a venir porque como está lloviendo, la fiesta va a ser en su casa. Así que hacemos los sprays cerca de nosotros y vamos. Va, normal ya. Sí, normal ya. Sí, normal ya. Seguro Mika estaba bien ocupada de eso. Sí, sí. Ya cambié de plano. Un momento a otro. Ya chico. Una previa cena. Hola. 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 Vámonos. 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 ¿Eres tú? No, soy la otra. Ay, feliz cumpleaños. Ay, mira. Pensé que no iban a venir. ¿Por qué? Están todos. Ay, mira. Feliz cumpleaños, amiga. ¿Dónde está el trago, por favor? Ay, ahorita vamos por eso. Hola, Ale. Feliz cumpleaños. Hola, Eduardo. Gracias. Hola, Piero. Chicos, pase. Y ahora sí, que tiene que armarse una puerta. ¿Qué fue? ¿El trago o qué? Sí, sí. Se supone que ustedes tenían que traer. ¿Y por eso he venido? No, por si no haces un trago, quiero. ¡Esto es nuevo! ¡Vamos, el carajo, chicos! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Súper bien! ¡Sí, sí! ¡Se supone, se supone! ¡Sí! ¡Sí, ahora sí! ¡A bailar, chicos! ¡Vamos! ¡ creating! ¡Pero dime que conmigo tú te vas! Porque no te haces sonreír. ¡Hey! Bebecita, odio cuando tú te vas! Pero por tu nalga, a mí me encanta verte ir. ¡Hey! Y aia, y te conmigo tú te vas! Porque ya ni te hace venir... Bebecita, odio cuando te vas! Pero por tu nalga, a mí me encanta verte ir. Eres musica. ¡Al bajo! ¡Ya sé la que no me conocen! ¡Lába, lába, lába! ¿Dime! ¡Chupa! ¡Abajo! ¡Vuelta! ¡Abajo! ¡Vuelta! ¡Abajo! ¡No, puta! ¡Pásense a iros para allá! ¡Ya! ¡Gratis! ¡Edoardo! ¿Qué? Vamos, ya es tarde. No, anda tú. Es en serio. No estoy con Maffer, déjame. Hemos llegado juntos, nos vamos juntos. No ves que estamos juntos. Ella me está cuidando, me va a cuidar. Yo hoy estoy cuidando. ¿Qué te importa? ¿Y a ti lo vas a cuidar? Sí, lo voy a cuidar. No, anda, 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 corre, corre, me voy a quedar con Maffer. No. Mira, me prefiero a mí. ¿Qué te está cuidando? ¿Te has visto y me has visto? No, no quiero ni ver. No, no, no se va a ir contigo. Eduardo, vamos. No se va a ir contigo. Sí, se va a ir conmigo. Debes de caer contigo. Sí, de hecho, de caer contigo. Si de borracha lo vas a cuidar. Es que eres una patina. Me lo dice la ebria. No, déjale. No quiero. Es mi amigo. ¿Qué asco que haces así? ¿Qué te importa? Anda, 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 anda. Anda, 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 tú. Es un daño. No, vamos, chao. Vamos. Anda. Hola, Rodrigo. Ya hace que es tarde y estamos en una fiesta de una tal Gabriela. No, Micaela se llama, creo. Sí, sí, Micaela. Sí, sí, esa es la del salón. Me he obligado a venir y está ebria y no quiere irse. Su mamá ya me ha llamado y me ha dicho que me lo lleve y así. Y no me hace caso. ¿Puedes venir? Ya tenemos la ubicación y apúrate, pues. Ya, bye. Oye, te demoras una vida. Ale, ¿qué pasa? Edu está mal. Hola, chicas. Ay, mira quién se te va a aparecer. Tú llamándome hasta ahora. ¿Dónde están? Ahí está la llave. ¿Ya acabaste? Ah, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Marfey. Hola, Rodrigo. ¿Podemos irnos, por favor? No, porque estoy bien. Porque ya es tarde. Tu mamá me está llamando. No, pues estoy con ella, estoy bien. Cuidada. Eso es lo que me preocupa, estás con ella. ¿Y qué tiene Mario? A ver, ya. Date cuenta cómo estás. Deja de pasarte. Estoy bien, apenas un par de copitas y ya. ¿Un par de copas? No, no te pases. Pero estamos bien, Rodrigo. Tú no estás bien. Cállate, ridícula. Ya te he dicho. No, Jara, estás montada. No. No te lo lleves. Vamos. Adiós, vamos. No quiero por la casa. Vamos. ¿Quién te causas? ¿Ves lo que causas? ¿Ves lo que causas? ¿Ves lo que causas? Ya está. ¿Qué, cabrón? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, Eduardo, ¿qué tal? Bien, este... Ah, te quería decir que... Ha sido muy bonita pasar todo este tiempo contigo. Me gusta, de verdad. Es muy divertido estar contigo. Me hace un tiempo muy especial. Y te quería... ¿Te quería decir? Si te gustaría ser enamorada. Te gustaría estar contigo. Oye, gracias. Tu rosa está muy bonita. Eh... Nadie creo que te guste. Sí. No, sí, sí me gusta. Sí, sí quiero estar contigo. Sí, sí quiero estar contigo. Ya $2. $2. No, esperando, me voy a perder. ¿Y por qué no has entrado a clases? Porque no quería, él estaba esperando, como te digo. Oye, te has perdido tres prácticas. ¿Tres? Sí. ¿Tanto? Hace un mes no vienes, creo. Pero usted puede recuperar esas prácticas. Igual, no sé, no tengo que haber esperado otra cosa. Tranquilo, estás muy af. ¿Cómo muy af? No sé, ya ni te reconozco, ya no eres ese chico que hablaba con... ...mosura. No sé, soy tu mejor amiga, no lo olvides. Sí, sí, lo sé, pero no eres mi enamorada. Yo quiero estar con Mafia. Eres mi amiga. Me has cambiado bastante. ¿Me vas a ayudar con Mafia, sí o no? No. ¿No? No. Bueno, te entiendo. Hasta luego. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? Ah, bien, gracias. Quería saber si es que podríamos encontrarnos porque tengo unos temas que me preocupan respecto a Eduardo y quería saber si es que podríamos vernos. Sí, está bien, lo espero por el parque de cerca a su casa, ¿está bien? Ya, muchas gracias, nos vemos. Y Mafia, ¿cómo te va con Eduardo? Sabes que, amiga, no sé, me aburrió de él. Es que, es como que... Pienso que es igual de perro, por favor. Es igual que mi padre. Mi padre era una persona que no te imaginas, de lo peor. Y no, no le voy a dar el gusto que él también me haga daño, como él lo hizo en un papá con mi mamá. Lamentablemente. Entonces, ¿estás decidida a dejarlo? Sí. O sea, a mí me da como bien, ¿verdad? Pero, pero sí, ¿sabes qué? Te engaña, ¿por qué no le haces lo mismo? O sea, ya sabes, ¿no? Es que es como que muy cursi y a mí me aburre. Ay, es muy aburrido, eso es muy lelo. ¿Ale? Ale, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mami? Oye, me hiciste preocupar con la llamada. ¿Qué pasó? Sí, señor, estoy preocupada, este, por temas de Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Este, sí sabe que tiene novia. La verdad, no, es que como estoy de viaje, recién acabo de llegar. Y, pero me estoy dando cuenta que, no sé, está faltando, creo, a las clases, algo así, me dijeron un familiar. Sí, es que hace unos días Edu y yo nos peleamos y no hemos tenido la oportunidad de hablar porque tampoco quiero hablar conmigo. Pero fue porque sí me enamoraba y no quiero parecer la típica amiga celosa, mejor amiga celosa. Enamorada. Ay, Dios mío, este muchacho, no sé, no sé qué hacer con él. Ya sabes qué, mañana mismo voy a ir a la universidad. O sea, porque, no sé, es algo ilógico que mi hija esté así, me preocupa demasiado, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Sí, yo también soy muy preocupada, lo veo muy deprimido y lo peor es que la chica no lo quiere, solo lo usa. Y para el colmo eso me basta, eso es lo único que me basta. Ay, Dios mío, o sea, es que no se diga más, mañana mismo voy a la universidad. Sí, señor, anda muy preocupada por él, no va a clases, este, y la chica no es buena, ni lo quiere. Y él anda detrás de él, anda comprándole todo lo que le pide, anda. Con razón me pide dinero, con razón me dice que mamá mándame dinero que me falta. Ay, Dios mío, es en serio, todo lo que me tengo que enterar, ay, Dios mío, eso me pasa por descuidarme de él. Me alegra que he llegado de viaje, por favor prestenle más atención, hace unos días, como le dije, peleamos y no me dejó ver lo que tenía en su brazo. ¿Qué es lo que tenía? Creo que eran heridas, fácil, pelearon con la chica o le rascó algo por el estilo, fácil no es nada grave, pero igual prestenle atención más, por favor. Tantos problemas, ya, pero mi hijo es primordial, voy a ir a la universidad, tengo que ir. Sí. Gracias por lo que me estás informando. No se preocupe, yo le aviso cualquier cosa y me voy a informar cualquier cosa que abuelas. Este chico, aló, Eduardo, ábreme la puerta, acabo de llegar a la casa, ábreme, ábreme ahorita, estoy recontra amarga contigo, ábreme la puerta, ¿ya? Ay, este chico me va a volver loca, 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 Dios mío. Ay, Dios mío, este niño. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado, mamá? No, no, no. ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado? Estaba en la casa, ¿qué ha pasado? Acabo de llegar de Lima, acabo de enterarme muchas cosas de ti. ¿Qué cosas, mamá? Quiero ver tus manos, quiero ver tus manos, ¿qué ha pasado? No, no ha pasado nada, porque ya estás así, no, no, no te entiendo. Mira, mañana voy a ir a la universidad, voy a ver tus notas. Ya. ¿Hay alguna chica? ¿Quieres contarme algo? Sí, sí, mamá, sí, sí hay. ¿Sabes qué? La verdad es que tú siempre paras en Lima, te olvidas de mí. Yo estoy viviendo prácticamente solo, y si estás saliendo con alguien, se llama Maffer, me gusta mucho, vale la pena. ¿Eres una chica de la universidad? Sí. ¿Cuánto tiempo vas? Vamos, dos semanas. ¿Por qué recién me lo dices? ¿Por qué? Porque siempre paras en Lima, como te digo, nunca estás conmigo, nunca estás en la casa. Hijo, hijo, escúchame, me voy a ir. Hijo, soy yo. Hijo, tu papá nos abandonó. Yo soy padre y madre para ti, te trato de educar, te trato de sacar de la universidad, todo profesional. ¿Qué esperas? Nada más solo que se estén conmigo, pero igual, ya te tiene mal, se salen con ella y... Hijo, te quiero mucho. No te comportes así, por favor. Vamos a hablar, vamos a hablar, pero, por favor, no quiero que sea una mala persona. Estoy criando a mi hijo para que se haga buen profesional. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, ve a tu cuarto, por favor. Señora, disculpe que la vuelva a molestar. Acabo de ver a Maffer. Este, sí, sí, es la enamorada de Gabriel y... Este, quería ver si podía bajar para que la conozca. Porque averigüe su horario y mañana no tiene clases. Está bien, gracias, la espero. Adiós. Ale, Ale, hija, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mami? Este, le decía que para ella está la enamorada de Gabriel. Ay, Dios mío, ya. ¿Me calmo? ¿Me tranquilizo? Ok, quiero conocerla, quiero conocerla. Pero, este, ¿está con sus amigas algo? Sí, está con sus amigas. Ya, quiero hablar con ella. Vamos, vamos. ¿Permiten fumar fuera de la universidad? Ay, sí, son unos nacos, qué vergüenza. Dios mío, qué niña y qué estilo. Bueno. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué puedo apreciar, Dios mío? Ella, dime que... ¿Tú eres la enamorada de mi hijo? Disculpe, ¿la conozco? No me conoces, pero sí conoces a mí. ¿Has estado con mi hijo o estás? No sé qué, cuál es... Me sorprende, Ale. Me sorprende bastante, en serio. O sea, todavía fumando. ¿Usted es la mamá de Eduardo? Sí, soy su mamá. He venido, he llegado de Lima y me doy con esta sorpresa, en serio. Lo estimo mucho a mi hijo, pero... ¿Qué clase de...? Discúlpame la palabra, ¿qué clase de persona eres? Supongo que su amiguita le habrá traído. ¿Sí? ¿Algún problema? Sí. Es su mejor amiga. ¿Sabes qué? No quiero estas escenitas acá. ¿Está bien? Me importa mi hijo, me importa bastante. Quiero ver sus notas y todo lo demás. Señora, yo no tengo la culpa. Si su hijo se muere por mí, no es mi culpa, o sea... ¿Perdón? ¿Se muere por ti? Eso me pasa por estar en Lima. ¿Sabes qué? Las cosas van a cambiar. Pero quiero que te alejes de mi hijo. Quiero verte fuera de mi hijo. ¿Está bien? Le voy a decir. Porque no te veo ni buena persona, en serio. No te veo una buena candidata para mi hijo. Ay, entonces dígale a esa amiguita, pues, todo el tiempo. ¿Sabes qué? No quiero escenitas acá. ¿Ya? No quiero grandes escenitas. Y para el colmo, mira la clase de personas con las que te juntas. Mire, con mis amigos no se metan, ¿está bien? Con mis amigos no se metan. ¿Sabes qué? No voy a caer tan bajo, en serio. Mira la clase de amigos que tienes a tu costado. Señora, con mis amigos no se metan, que ellos no lesen nada, ¿está bien? No voy a hablar más contigo. ¿Entendido? Aléjate de mi hijo. Aléjate. Vamos, por favor. Ah, ridículo. Aléjate de mi hijo. 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 No sé qué estoy haciendo mal, algo estoy haciendo mal, yo soy el malo, no sé. Yo la quiero, pero siempre algo está saliendo mal. Tal vez la única solución sea, tal vez solo matándome pueda solucionar las cosas, la única manera de escapar de mis problemas. Oye, ¿sabes que me he envidado un libro y estoy fuera de tu casa? ¿Me abres o qué? Ya apúrate, vaya. ¿Qué tal, Lesslie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lesslie? ¿Cómo estás? Ya, 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 ya. Ya, ya. Oye. ¿Cómo has estado? Hace tiempo no venía a molestar. Estaba muy triste, ¿sabes? ¿Por qué? Es que últimamente como que nada está yendo bien con Maffer Todo está yendo mal, me he esforzado y todo y nada No me hace caso, me ignora, se va Es muy triste, hasta da ganas de llorar Es tu primera novia Y siempre va a doler así el primer amor Pero no es una chica para ti No lo sé, siempre me advirtieron tú y Rodrigo Pero igual me estaba esforzando y nada No sé, no sé qué hacer, no sé qué estoy haciendo mal ¿Qué hace o qué te dice? Simplemente se va, me ignora, me mira con su cara así No sé, siento que algo estoy haciendo mal, no sé Yo creo que debería terminarla, no es una chica para ti Ah, estaba pensando en matarme para escapar de tus problemas ¿Qué es lo que tiene? Nada, nada, vale, nada Ya a ver, ¿por qué te has hecho eso? No sé ¿Crees que vale la pena? No sé, no sé, no sé, ¿cómo te digo? ¿A qué quieres llegar? A ella Pero no así No si tienes que lastimarte No es para ti, aléjate de ella Mira cómo estás Es que a veces... No te veo en la universidad, no sé nada de ti Sí, sí, me ha dicho eso Y cada vez que te veo estás ebrio o estás triste por ella No hemos tenido la oportunidad de hablar porque tú te has alejado por ella Sí, sí, lo sé, hasta todo ha empeorado, hasta mis latas han bajado ¿Y entonces qué piensas hacer? ¿Por qué? Es que ya me quiero mucho El amor no lo justifica todo Es que tú nunca te has enamorado, yo la amo Yo no te sabes, tú Yo sé, pues, no, es que lo que siento por ella, tú no vas a entender, yo la amo, yo la amo Porque para amar a alguien tienes que amarte primero, tú Ay, no, 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 estoy decidido, Alejandro, yo la amo, quiero esforzarme Además, creo que ya es un poco tarde ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Me estás votando? No te preocupes, yo conozco Ale, oye Ay, está el león, es mi amiga, dice Ya, ya se le pasará, pero, ay, voy a hablar con Muff Ay, mi celular Necesito hablar con Muff Contesta Ah, ¿por qué no me contesta? Nada más lo llaman Ay, no, por Dios Aló Ale, Muff ¿Estás ocupada? Estoy haciendo mis cosas, ¿qué quieres? Es que estoy triste, no sé qué hacer, estoy, estoy muy mal, te necesito No puedo guiarte ahora, ¿por qué no llamas a otra persona? No quiero a otra persona Ya, no seas dramático, ni que fuera la única persona en el mundo ¿Por qué no le llamas a tu amiguita esa? ¿Por qué siempre peleamos de lo mismo? ¿Por qué siempre tienes que estar ella? Ella es solo una mía, yo te quiero a ti Ya sabes que, ya me cansaste Chao Contéstame ¿Por qué? ¿Por qué no contesto? ¿Por qué? No quiero hablar nada más de ti, déjame en paz, déjame tranquila Y por mí mueres, y por mí te mueres Y va a ser mucho mejor Y si es necesario, matate ahorita Y a ver si me mandas una fotito de quien quedas, ¿so qué? Pero déjame en paz No, Muffet No Oye, ábreme Voy a estar en el cuarto ¿Qué quieres hablar? Bien Ay, no llego ¿Y tú? Ánimo ¿Qué cosa estás acá sentada? ¿Qué? Hace rato es algo que tocó la puerta de esfera Pero solamente me llevó a la llave de mi trabajo ¿Y no me puedes avisar para que te haga? ¿Cómo no te voy a avisar? Mira, tú siempre puedes sentada acá en la cama ¿Pero qué quieres que haga? ¿Tú haces algo por mí? ¿Qué quieres? ¿Que me vaya a tu casa? ¿Tú qué haces por mí? No, no, no Tú haces todo Vas a hacer lo que yo quiera ¿Por qué? Porque tú vives bajo mi techo Vives bajo mis reglas Vives bajo mi dinero Así no me digas De razón mi padre te dejó, pues No puedes hablar así de tu padre No puedes hablar así Si tu padre nos ha dejado Así no, ¿por qué? Porque él ha sido un mal padre ¿Por qué? Porque él nos pegaba Él tenía muchos problemas del alcohol Y ahora que tú vengas con todo eso Y me quieras venir a recriminar a mí Eso no es posible ¿Sabes qué? No me interesa ¿Ya? ¿Cómo no te va a interesar? Me estás faltando respeto ¿Por qué? Si mi padre era un alcohólico Seguro por tu culpa ¿Por qué tú lo dejabas? ¿O qué hacías? Yo no le permitía de que me hables así Nunca te voy a permitir eso, hija Estás hablando bajo mi techo Y no te voy a permitir que me lo digas de esa forma Y como te digo Tú vas a basarte en mis reglas Y no me vas a venir a recriminarme Nada aquí en mi casa Es tu casa Y si quieres me voy ¿Está bien? ¿Quieres que me vaya? Me largo de tu casa ¿Sabes qué? No voy a... Más vale que te controle esa No vas a querer Puedes que te meta la mano ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer Como tu padre nos ha pegado Con esos tiempos Pero si quieres hazlo No me interesa Porque yo a ti no te quiero Y tú no me quieres ¿Entiendes? No sé por qué Ni siquiera soy tu hija ¿Qué tal soy una adoptada? Una tirada de la calle ¿Sabes qué? No me voy a comparar a tu lado No lo voy a hacer No me voy a agarrar boca a boca En tu lado No me voy a igualar a tu lado Mamá ¿Sabes qué cosa? Te vas a controlar No, no, no Te vas a controlar De cómprate Me vas a lavar todos los servicios ¿Por qué eres así conmigo? ¿Sabes que no? Me vas a venir conmigo Eduardo, ¿qué hiciste? Oye Responde Responde Por favor, responde Vale Buenas tardes Necesito una ambulancia Por favor, urgente Urgente Eduardo, oye Mi nena, ayúdate Por favor, reacciona Por favor Mi nena, ayúdate Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.